La familia Moedano y Ortega, acompañados de Rosa Benito, no se han perdido un año más los actos conmemorativos del aniversario de la muerte de Rocío Jurado, fallecida el 1 de junio de 2006 que han sido adelantados unos días para hacerlos coincidir en fin de semana. La gran ausente, un año más, ha sido la hija mayor de la más grande, Rocío Carrasco, de plena actualidad por su docu-serie Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Gloria Moedano, hermana de Rocío Jurado, habló en directo para Socialité. Parece que fue ayer que murió R.J. y desgraciadamente hace 15 años que estamos sin ella, comentó Gloria. María Patiño le comentó que, este año quizá, estaba siendo diferente por el testimonio de Rocío Carrasco, pero Gloria se fue por la tangente. No, para mí no es diferente. Es un año más, solo porque son 15 años, que son muchísimos para lo presente que la tenemos. Estamos la familia como siempre, y los que hemos podido, aquí estamos. María Patiño, sin embargo, le insistió y le preguntó por el grito de yo soy de Rocío Carrasco, es tu madre, que se había oído en el cementerio esgrimido por una señora. A mí no me ha provocado nada, si la señora lo ha decidido gritar, es un sitio público y puede hacerlo, dijo Gloria Moedano, ignorando por completo a su sobrina, Rocío Carrasco. Si darse por vencida y tratando de arrancarle unas palabras a Gloria sobre Rocío Carrasco, María Patiño comentó, tengo claro que, si hubieseis sabido toda la verdad estarías al lado de Rocío Carrasco. Pero Gloria seguía en sus 13. Respeto a todo el mundo, yo sigo al lado de mis niños y nada más. Si todos los respetáramos las cosas serían distintas. Enfadada, no, no. Estoy un poco acelerada porque están todos dentro y yo tenía que pasar por casa y he llegado la última al cementerio, remató Gloria. El programa también habla con José Antonio, el marido de Gloria. María Patiño le repite la pregunta de Gloria, pero tampoco él quiere responder, de momento. Hoy es el día de Rocío Jurado, y le estoy diciendo a todo el mundo que hablaré la semana que viene. No es que vaya a dar una entrevista, pero si me pillan por la calle, hablaré. Hoy estamos la familia para recordar a Rocío Jurado. Las lágrimas de David Flores han despertado la ternura de todos. David tiene unos sentimientos mayores que cualquiera de nosotros, las cosas las siente mucho más que cualquiera, es más sincero y abierto, y lo transmite, no tiene miedo a llorar, dijo José Antonio. Sobre el color rosa fucsia de Gloria Camila, José Antonio tampoco se mojó. De colores soy muy malo, pero no pasa nada. Si tiene que ver con algo, pues no hay ningún tipo de problema. Gracias. 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 Gracias.